Bueno, iniciamos hablando de una noticia que es mundial. Lo que ha ocurrido con Shakira y lo que ha estado ocurriendo previo y durante su gira El Dorado Tours, pues siempre está a la vista de todos y siempre está con el público en Ascuas. Y fue lo último que ocurrió este viernes cuando en Ascuas, cuando este viernes se presentaba en el Estadio Azteca, pues nosotros nos encontramos en el hotel y mirábamos, Dios mío, ¿pero qué es esto? No deja de Shakira sorprendernos cada vez que hace un acto de humildad, un acto grande, nosotros la amamos. Sucede que muchos ya saben y manejan la información que esta pues estaba disfrutando su concierto, dándolo todo en el escenario. Pues aparece de la nada un fan y entonces se le vuelca encima, la abraza, intenta tomarse una foto, los seguridad inmediatamente quieren pues percatarse y protegerla. Sin embargo, ella lucha y lo protege. Algo que le edificó a nivel mundial, sin embargo, hay unas cuantas preguntitas luego de esto que ya todo el mundo maneja. Está bien, estamos claros que Shakira es conocida por su sencillez y su humildad, pero ¿cómo maneja Shakira y su equipo de seguridad esta situación luego de que pase el evento? ¿Por qué? Bueno, porque si ambos están, ese gran equipo puesto y responsabilizados de cuidarla y protegerla, porque así mismo como él quería pues besarla, abrazarla y una fotografía, otra cosa también pudiese haber pasado. ¿Se imaginan? Otra cosa, y para terminar con otros detallitos, la lista de si se burló este fan que de pronto entró, un fan que en Instagram se llama Alex Escobar y anda el mundo, ha andado alrededor de 37 países disfrutando, ¿será que se burló pues la seguridad o tal vez motivó a la seguridad? Miren señores, yo quiero agradecer al Hospital de la Fuerza Aérea que está celebrando 60 años, gracias a su director, gracias al subdirector y a todos los que allí realmente hacen un excelente trabajo en el Hospital Ramón del Arabero, hay 60 años, gracias al director que me entregó en el día de hoy esto fantástico. Miren, la artista plástica Paula del Toro acaba de demandar a Bad Bunny y a J Balvin por unos 75 mil dólares, porque supuestamente estos artistas utilizaron un cuadro de ella sin la debida autorización en un momento en que ellos estaban grabando el video en La Perla, eso es en San Juan, Puerto Rico, La Perla, que no entra a todo el mundo y para usted entrar allí tiene que ir con una persona que reside allí, porque La Perla no es fácil, la Perla, ahí te arrancan la cabeza, hay mucha droga y mucha vagabundería y todo eso, es paradójico, pero acá, ahí están todos, ahí están todos los que venden drogas, no, retira eso, ahí vive gente muy decente y muy seria, retira eso, pero no todas, no todas, usted sabe que no todo el mundo puede entrar a La Perla, La demanda de esta joven puertorriqueña dice que es por daños y perjuicios y allí se tipifica como derechos moral de autor, o sea que va a haber que resolver con esta muchacha, porque su cuadro salió en un video, en la debida autorización. Así es, mira Aridio, cambiando de tema, seguimos y siempre hablamos de la solidaridad de los artistas, en su caso social, queremos destacar con Peñazoazo lo que ha hecho con el fan especial, un fan minusválido, y corremos un poquito del video, donde Roberto Rosario Sánchez, Sánchez Rosario, allá en Los Olivos, este fan Julio vino desde La Siembra, un distrito municipal de Azoa, para conocer a Peñazoazo, quien también es compositor, vamos a ver lo que dice Suazo un poquito. Muchachos, hay que ponerme una máscara. Tiene dos audios, bájalo, bájalo. Bájalo, 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 para poderlo quitar. Hay como una vagabundería ahí. Habían dos audios, parece. Baño técnico, papá, dale. Dale, 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 vamos a ver. Es bueno, va a escucharlo. No, no, no tiene audio. Lo cierto es que el esfuerzo de José Virgilio, porque solo sacamos lo negativo de los artistas, es agradecer y dar fe de que estuvo por ahí, acudió a nuestro llamado con la familia Rosario Sánchez, en la que va a OVTFAM vino ya, como dije, de la siembra, distrito de Azoa. Miren, señores, hay empresarios que no entienden, no aprenden en Nueva York, y siempre nos van a coger de indios, de conejillos de india. ¿Cómo así? Hay muchos empresarios que son estúpidos de Nueva York. Fue mi error, fue mi error. Que creen que lo que está sonando aquí... Sin ofensa. No, no, que creen que lo que está sonando aquí es lo que está dejando de dinero. Algo suena aquí, pero no significa que esté pegado. ¿Cómo así? Bueno, mira, a la jaza ha sonado bastante. ¿Han pegado la jaza? No, pero lo llevaron a Nueva York y las pérdidas han sido cuantiosas. ¿Por qué han cobrado tanto y lo han subestimado? Señores, la jaza es la jaza es la jaza es la jaza, no es así, señores. Eso es mentira. Hay una cañita para hacerle la petición. No, miren, a la jaza no es lo que la gente pide. La jaza no deja perdida. No, 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 no. Ustedes tienen una campaña. No, 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 no. Mira, a la jaza se la está comiendo con yuca, papá. Señores, este hombre es hombre que yo te estoy equivocado con él. Está equivocado. No, no, no. Diga la verdad, que está equivocado a la jaza. Está equivocado. No, 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 no. Cece, mándale algo acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.